Sigue la chistona, asistó a mí también, un gran brinco que me pegó. Estoy hablando con Miki, hay quien en la escala. No, es que ella es la que, la mala. Deja la voz, déjalo que disfrute. Tiempo de vals, es que yo iba bailando el vals, estágame tranquilo. Tenía dos señas y ni una ni la otra. Lo más chistoso es que así va la Wendy, baby. Sí, ya está sola. Sí. Vamos a ver. Gracias. ¿Va a Mario? Sí. ¿Cuál es Néstor? ¿La vela? ¿Y la suña? ¡Viva la ECA! 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 No está muy caliente, va. Venía de noche. Cuando viene de día y camina rápido. ¿Por qué? Es que ella iba para allá. Pero que ¿estaba la primera que salió del avión? No, ya había salido. ¿Ah? Ya había salido varios, ya. ¿Domino? No, porque en la mañana, o sea, ahorita cuando viene, obviamente no duerme en el avión porque ella durmió en la noche y todo. Es mucho mejor, ¿no? No. Yo no veo tan convencida. No. Definitivamente es mejor. A mí me gusta dormir en el avión. Ay, ¿por qué no duerme? Yo no tenía sueño. Uno duerme de noche, no de día. ¿Por qué no le dicen las aeropasas que le pegan por su cuerpo? Una copita, una copita. Un toque pastel, un toque para mí. Qué bril, que me ha sacado la chucha. Esta, los ángeles, me asustó. A mí me asustó con la chucha que está bien. Yo creo que estaba más emocionada de ella. Ahí viene, la teta, dije yo. Pero Miguel dijo, Miguel dijo de que estuviéramos pendientes, porque así como usted camina rápido, se va y no nos toma la cuenta. Eso. Ella iba directo a la maravilla y iba a ir a los cinco chicos por ahí. Pero es que ahí viene, yo. Es que dijo, hay que estar pendiente, dijo, porque a la mujer con la cara agachada camina, que me vean que yo también tengo tres años en el aeropuerto. Ella es guapísima. Y miren, ¿y el motorista que lo hicieron mucho? Que lo hizo Miki. ¿Qué hicieron al motorista? Le había dicho algo para que él no camine mucho. Le había dicho algo para que él no camine mucho. Le había hecho una eca. Pero yo le había hecho una eca. Allá. El pobre de Cachorumpo enseñó. Lloró. Cuéntame mi historia. Ay, 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 ay. Tranquila, tranquila. ¿Cómo no va a quedar triste? Yo también me encontré a alguien aquí de Estados Unidos. ¿Has visto? No me soltaba. Hay cinco minutos abrazando. ¿Y cómo va a sentir? Es que pobrecita va a sentir raro. ¿Cómo no va a sentir raro? Ajá. ¿Cómo no va a sentir raro? Ya va a haber sentido duro. Esta mujer estaba triste desde hace una semana. Sí, pero... ¿Cómo puede? Vamos, vamos, vamos. Vamos. No puede ir por acá. Tráfico. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Hay que la cámara esta fuera. Ah, para venirse, para entrar allá. Ah, ya, Capiche. Vamos, mejor así. Ay, no. Para que veas que han estado unidos. Capiche. ¿Qué pasa, Capiche? No, nosotros también. ¿Qué pasa, Capiche? ¿Qué pasa, Capiche? ¿Qué pasa, Capiche? Hay varios arabias. Me voy a subir a la paleta con los niños que van a ir a la casa. ¿Cómo le decís niño? Me voy a subir aquí y le voy a poner una millada. Un saludo para mi sana. ¡Uy! ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De verdad es que... Esto está bien así. ¿Cuánto tiempo tenía la venida a El Salvador? Veinte años. ¿Y qué siente haber regresado a El Salvador otra vez? Me siento alegre porque tanta gente está conmigo. ¿Y cómo siente el clima? Mi sufrina y mi sufrino. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, mi hijo! Es tu hijo que te alejaste cuando fuiste. Pero no lo ve como renito, como que le cambié de color. ¡Suscríbete! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo que te alejaste! ¡Ay, mi hijo que te alejaste! ¡Esta madre! ¡No, eh, que ahora voy cambiando con la muñeja! ¡Ay, déjala, que la lleve! ¡Ay, déjala, que la lleve a ella! ¡Mira pues! ¿Y qué siente? ¿Qué siente de ver, ver? ¿Es el primer día que viaja? ¿Es el primer día que viaja desde los 20 años que fue para Estados Unidos? Te voy a ayudar porque aquí no puedo subir, porque mi sobrino le ayuda. Es que yo le entiendo que usted acaba de venir y yo, ay no, es un gran trabajo venir subiendo. Gracias sobrino, gracias hijo. Gracias, gracias amor, gracias. Amor. Pero de la tóxica también. Soy de mamá, salve a poqués, y no, Dios guarde. Vaya pues, él es mío. Lo lleva detrás. El tóxico, lo va a tirar ahorita. Me tiene que decir tía. Sí, mamá. Sí, puesto, 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 puesto. Lo primero tengo, este de los pobres que me dieron en el avión. oh alguien a que vengo siempre no se han roto los audífonos que se van en el avión no 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 exclusividad piensa verdad prima que vengo a ser bien cansado la solucionzada y yo ahora vivo bien cansada el viaje estuvo largo mira la chava llame mi hijo tenemos hijos de mi mamá y vamos a montarlo para que yo llevo hijos porque no se vio lo que hizo Shin No. No, no, no. Ay, no, hija. Pues sí, si yo nací no tenía chaval, pero vengo ahorita de Estados Unidos. Yo vengo de Estados Unidos. Mi mente viene de Estados Unidos. Lucerla, ¿en qué estado has estado? Allá en La Delicia. ¿Vale? ¿Vale para abajo? Hijo, por favor, agárrenme bien esas maletas porque les traigo unas cosas a todos ustedes. Qué lindura de cosas. ¿Verdad? Vemos, tenemos un círculo de cosas. ¿Y qué me trae a mí, tía? Ay, hijo, viera. Allí vas a ver las cositas que te traigo, hijo. Y un calzón que me trae. La cosa que viene ahí es tuya. Gracias. Ay, sí. Voy a ver paletas, viera querido. Ya no me van a comprar una. Lo he dejado. No me van a comprar una bolsa. No me van a comprar una bolsa. Ah, ya no me van a comprar una bolsa. Ya no me voy a comprar. Ya estamos de los dos de Estados Unidos. Yo le voy a comprar. Yo quería que tu me quieras. Me van a comprar. Ah, no. Ah, yo qué. Entonces ya vamos para afuera, gente. Porque ya... Ya vino la niña, entonces nosotros ya vamos. Y yo también, hija, yo también. Ah, yo vino la teta de Estados Unidos. Sí, en la que es de Doña Griselda. Oh, niña Arisalda, ajá. Mira para en qué estado está usted. ¿Ah? En esa, esa es la que la alquilamos. Oh, hija, por Dios, como algo, como esta de la otra. Me vas a sacar un ojo de la cara, pobre, me vas a dejar vos, hija. No alcanzo a pagar eso, mamá. Yo vengo de portada, eso no me olvidé de decirle. Esta se aprovecha cuando viene alguien de Estados Unidos. Uy, jura, cochina. ¿Cuánta tía la que aprovecha? Esta sobrina se aprovecha. Ah, se pasa que se aprovecha, sí. Bueno, pero le dieron comida y a mí le daban comida. La verdad te tapó los oídos. Dijo la y le dices, esta sobrina me va a dar pora. Y yo, está de portada, a ver. ¡Jajaja! 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 Decían de hacer y no pero por estar en el video, dígale. ¡Oh, guap! ¡Oh, guap! ¡Oh, Dios! Qué bonito estar aquí adentro. Bien bonito estar aquí adentro. La habitación bonita. La guany quiere ir del cajero, dicen. Es más diferente aquí Entonces Realizamos otro video más adelante ya Porque la de Ninos tiene que contar Cómo quedó la ECA, qué le pasó a la ECA Qué le sucedió a la ECA o qué tiene la ECA Así que gente, cuídense gente, bendiciones Nos vemos en otro próximo video Más adelante, si Dios lo permite Cuídense y nos vemos hasta la próxima